Hay que tener en cuenta que a nivel nacional la ley bases y el DNU tuvo algunos cambios y también la definición del gobierno de Javier Milei de darle de baja a estos primeros trazos que daba del gobierno nacional, sino que trabajarlos en diferentes formas y diferentes etapas. Dos de los temas que se va a trabajar es el paquete fiscal e impositivo que se van a realizar mañana en esta reunión con el ministro del Interior, donde va a estar presente el gobernador Orrego y destacó uno de los puntos a tener en cuenta que impactan de lleno a la economía provincial, que es, al haber menos cantidad de plata que llega a la provincia, ¿cómo se trabaja en San Juan para poder reactivar la economía? El camino del pacto de mayo. Yo estoy convencido que cada vez tenemos que empezar a depender más de la cooperación federal, que nuestros ingresos valgan la pena. ¿Cómo se hace eso? Las importaciones que tiene San Juan son muy claras. Un 75% de nuestras exportaciones, de los que exportamos los sanjuaninos, tiene que ver con el oro y la cal. La minería cumple un papel fundamental, el 75%. Después viene, por supuesto, la vitivinicultura, que somos el segundo productor y exportador de vines. Después viene la olivicultura, somos el primer exportador de aceite de oliva. Después viene un área que tiene que ver con los medicamentos. Por cierto, tenemos un laboratorio importante acá en San Juan. Y después, la última parte tiene que ver con el área de destino. Entonces, tenemos que diversificar nuestra economía. Para nosotros es fundamental tres distintas cuestiones que son fundamentales. Primero, el tema que tiene que ver con la minería, cada vez fortalecerla más, que sea amigable y sustentable con el medio ambiente. El turismo, pero ya no solo como la generación de eventos, sino como la oportunidad de crear fuentes de trabajo. Por supuesto, además tiene que ver mucho esto, la energía renovable. En San Juan, tenemos una alta radiación de los 365 días de sol, 365 días de sol, 300 prácticamente tenemos alta radiación. De los 365 días, 300 tenemos sol. Y eso habla de que el mundo necesita de energía renovable. Tiene que ver, por supuesto, con la economía del conocimiento, quien domina lo digitalo y domina el mundo. Y, por supuesto, trabajar en la agricultura, que es nuestra madre en la economía. Ahora bien, hay tres áreas que son las más sensibles de todas. Y en esas tenemos que trabajar incansablemente. Ahí tiene que estar puestos nuestro eje. La educación, la salud, la seguridad. Esas son las áreas más sencillas. Hay que proteger a la familia San Juanita. Se protege justamente en estas tres áreas. Lo demás, lo que tenemos que generar es estabilidad, una buena legislación, mejorar la macroeconomía, porque, evidentemente, tenemos que recomponer el tipo de cambio. Tenemos que ir el día de mañana, en el tiempo, a la eliminación del CEPO, a que haya estabilidad fiscal, es decir, seguridad jurídica. Cumplir con las leyes. Y, bueno, si el día de mañana tenemos suerte de que se aplique, espero, como buen sanjuanino, que todos los sanjuaninos a nivel, digo, nuestro diputado, legislador, que creo que además de todas las provincias, sobre todo de aquellas provincias que son mineras por autónoma, tengamos la capacidad de probar el RICI, que es el régimen para las grandes inversiones y que va a ser parte de la ley base, que seguramente en algún momento tratará la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores. Gobernador, discúlame. Hablando de lo que acaba usted ya completamente todo de esta rama respecto, en este sentido, específicamente, si va a pedir la provincia de San Juan de la Comunidad, de esta reunión, hay que...